Get on black Llega al cielo estoy, inmóvil del dolor Veo mi vida pasar frente a mi vista Yo dormido estoy, todos tus sueños Otra vez, vivo una pesadilla No moriré, no moriré Yo viviré No moriré, espero por ti Vida al cielo, si estás junto a mi No moriré, espero por ti En mi hora de muerte Y en mi cama estoy, perdiendo todo Que mi vida es tan desparecida Me he sentido, no, no, no me pase Y cuantame, vivo una pesadilla No moriré, no moriré Yo viviré, yo viviré No moriré, espero por ti Vida al cielo, si estás junto a mi No moriré, espero por ti En mi hora de muerte No moriré, espero por ti Vida siento, si estás junto a mí No moriré, espero por ti En mi hora de muerte No moriré, espero por ti Vida siento, si estás junto a mí No moriré, espero por ti En mi hora de muerte